Y ahora vamos a... ¿Será posible? ¡Auch! Un momento, he salido en otra parte. Yo no estaba aquí cuando empezó toda la historia esta. Me han sacado por otra parte. Y tengo que venir de día, qué ilusión, qué alegría. Pero... ¿Y con Tini dónde estoy? Y hay plátanos para Tini debajo del agua. ¿Cómo vuelvo a donde estaba? Buenos días, caballero. ¿Me puedo indicar el sitio más cercano para hacer esto de día? Porque es evidente que hay que hacerlo todo de día porque el juego me odia. He decidido hacerlo de noche y ahora evidentemente entrar en la única zona que a lo mejor había que hacerla de día. La día... La zona de la seta que evidentemente había que hacerla de noche la ha hecho de día. Y esta es evidente que había que hacerla de noche. O sea, de día. Y por eso la ha hecho de noche. Y tengo que subirme al tejado de alguna forma. Y Lanky Con es el puñetero rey en esta partida. Todo es para él. Voy a caminar de forma aleatoria hasta que encuentre algo. Donkey tiene bananas. ¡Ea, pues Donkey te ha tocado! Investigamos la casa misteriosa con Donkey Kong. ¡Ah, invencibilidad! Interesante. Pero inútil. ¿Para qué quiero ser invencible? Para subirme por el lado... Esto tiene que pinchar. ¡Ah, mira! Hay rosales. Que evidentemente harán daño. Y ahora tengo que entrar a la casa. ¿Tengo que ser invencible para algo de esto o...? Es un bonus añadido de tener música mientras damos la vuelta a la casa. Ya que estoy, lo voy a hacer invencible. ¡Hola! Este es el típico granero que está maldito de alguna forma. Tiene que haber algún espíritu o alguna cosa. Aparte de un tío de estos que me está pidiendo una granada rica. Pero cómete la granada por lo menos, no seas mala persona. Estos eran invencibles, ¿eh? A lo mejor puedo hacerles el super impacto de la muerte este. ¡Ah! Vaya, pensaba que eran invencibles. Vamos a ver. Vamos a llevarnos bien. No. ¿No? Se me han acabado las ideas. Casi. Ahora haciéndolo bien. Vale, vale. Esto tiene casi hasta sentido. Solo porque me pasó en otro nivel y la lieparta. Bien. Lianas. Vale. ¿Cómo subo arriba siquiera? Tiempo. Vaya por Dios. Vale. Había unas escaleras en alguna parte, ¿eh? Aquí. Bien. Fácil por ahora. Todavía no he encontrado el fantasma del granero que tiene. Que haber algún fantasma del granero. O el típico viejo redneck con la escopeta. Para decirte, ¡sal de mi propiedad, maldito! Te pego un escopetazo y te deje aviao. ¡Oh! Lo peor que todo eso. ¡Vagonetas! Es que iba a los carros de TNT para hacer cosas. No me acuerdo de los controles. No tenía que haber pasado este diálogo. Pero lo he hecho igualmente. Vamos a poner turbo. Ah, con L. Ya lo he visto. Que a lo mejor es contraproducente. De hecho, estoy casi seguro de que lo es. De hecho, he muerto. Esa parte te encierran si no corres más rápido que lo que lo he hecho. O más lento. De hecho, hubiera sido cambiar de raíl y hacerlo más lento. Bueno, ¿qué más da? Haz cosas. Ya he descubierto los controles por mí mismo. No hace falta. Era con Z. Todo este tiempo. Ups. Qué violencia. Quería haberme girado en la anterior para afuera, pero no lo he hecho. Creo que ir por la de afuera va a ser la clave. Bienvenido a las cosas de esto, sí. Siempre con el turbo, me tío. Que le den por saco. Uy. Y a ver si esta vez me puedo salir para afuera, no como antes. Ahora, chúpate esa barril. Te la has comió. Te he engañado. Un momento. No, espérate. A este no lo puedo engañar. Vaya por Dios. Meter el turbo todo el rato no es la solución. Voy a tener que tirarme para adentro del todo y luego salir para afuera del todo. Moverme mucho suele ser la solución. Pero en cuanto me ha visto. Brum. 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 Con el turbo me tío. Si me puedo volver por arriba, creo que me da tiempo a cambiar de vagoneta otra vez. Hostia. Hostia. Para abajo. Y por aquí recto. Estoy muerto. Guau. Complicado. No tengo que correr tanto, tal vez. A lo mejor ir rápido me jode el tiempo. A lo mejor tengo que ir a la misma velocidad que las vagonetas. Para ir esquivándolas antes de que me cambien de sitio, tal vez. La primera fue fácil de esto, pero creo que solamente había una vagoneta. Esquivar a dos es más complicado. Quería haber cambiado, pero no he podido. Pues cambiaré por aquí. Están una afuera y la otra está por dentro o por ahí. Bueno, pues cambio al medio. Y entonces cambia esta ni de coña. Vale. 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 Eso es lo único que podía haber hecho. Y ahora cambio aquí y me voy a meter para adentro si nos importa. Están las dos juntas. Esto es lo mejor que me podía pasar. Ahora puedo esquivarlas. Que os den por culo, pringas. Vale, ya está. No pueden llegar a mí a tiempo ni aunque quieran. De hecho, me voy a cambiar para ponérselo más fácil. Consigo juntarlas de alguna forma. Esa ha sido la solución. Es como si hubiera una. Que antes me han hecho todo el arrinconamiento. Oh. Ya. Nada más. O van a comprar el DLC si queréis saber el resto. De la frase. Y dame las monedas. Solo tengo 67 con Donkey Kong. Extraño. Es el primero que he tenido la movida esta. Y el que menos monedas tienes. ¿Cómo puedes permitirlo? A lo mejor me he pagado la última mejora solamente con Donkey Kong. He hecho una ronda para todos. Y me he invitado a una ronda de... De mejoras de Cranky. De pociones misteriosas. Es una posibilidad. Pero... Eh... Tú... Pones frágil. Vamos a romper. Fantástico. Ahora de verdad. Maravilloso. Aparentemente no es tan frágil. Pero había una caja por aquí. Esta es que sí que era frágil de verdad. Tomadme la palabra. Os... Tendréis que creéroslo. Vamos a intentarlo una última vez, Donkey. Venga. Esta vez con... Con entusiasmo, madita sea. Vamos a no despistarnos. Es que en la caja esa, digo. Es por recortar esquinas. YOLO. Toma. Ha colado. Maravilloso. Amenázale con el arma. Solo por si acaso. Para que no se resista a la autoridad. Vale. Vámonos de aquí. Solo por si decides paunear otra o algo. Estúpidas alas. Como las odio. Bien. Y ahora para qué quiero ser invencible por aquí. Porque esto pincha. Y por aquí está más bajo. O sea que puedo saltar para arriba. Ahora tiene hasta sentido todo esto. Vale. Aquí tiene que haber otra... Otra banana o... O el enemigo dorao. O sea, el enemigo este que matar o algo. Pero me tengo que subir por los rosales. Y no sé cómo decirlo. Vale. Ahora sí. Esqueleto por ahí fuera. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para tres monedas y San se acabó. Me cuesta creerlo. Hablando de enemigo. Míralo ahí. Ahora que soy invencible podría aprovecharme de esta situación. Pero... Ay, Dios. ¿Hay algo por esta zona? No. ¿Para qué quiero ser invencible? ¿Para coger más cristales para ser invencible más tiempo? ¿Mientras estoy en los cristales? No comprendo. Yo no comprendo. Ya voy a aprovecharme a matar al tío este para no echar de viaje. ¡No corras! Dame un besito. Buen trabajo. Bien. Pero... Voy a gastar cocos porque sí. Total, son gratis. Algo tiene que haber. No gasto tanto. Honestamente puedo abusar de esto. Una barbaridad. No querrá decir que a lo mejor hay algo más por ahí y que sí que me interese. No habrá más rosales salvajes con las que interactuar. Parece que no. Aunque he descubierto cómo subir arriba. Sí, es súper evidente. Bueno, vamos a dejar esto ya. Estoy gastando por gastar. Y eso no siempre está bien. Generalmente sí, pero no siempre. Lanky. Y hay que bucear con Tini. Que no se me olvide. A ver, lo primero. Por aquí puedo subir. Fantástico. Aunque también he visto un globo por el otro lado. Pero bueno. Esto es para Didi. Seguro que la única forma de entrar será volando o de alguna forma... No, no, no. Aquí puedo subir cualquiera. Sí, sí, sí. Deja la música allá. Aquí no pensaba que tuviera que utilizar a Didi. Sin embargo, me equivoqué. Más de lo que pensaba, además. Fantástico. ¡Uh! Hola. Fantasma del granero. Tiene que haber algún fantasma en el granero. Estos sitios son todos viejos y tienen que estar malditos por obligación. Así que cogeré carretes de fotos. ¿Hay algún hada? Peor todavía. Un momento, un momento. Ah, no. Pensaba que era una caja que se podía romper. Oh, minijuego. Oh, murciégalos. No me pienso molestar. Me han quitado el poder de la música. No puedo tocar la música. A los murciégalos. Qué desgraciados. Han dicho que los mate legalmente. No me apetece matarlos legalmente. Sobre todo porque pasan de mis putos ataques aéreos. No vienen ni una vez cuando estoy haciéndolo. Bueno, vale. Vamos a dispararles. Aunque tenía que haber cogido la munición esta cheta. Tengo que coger la mejora de munición eventualmente cuando descubra dónde es. ¿Dónde está el otro? ¿Por no nos ven a atacarme o algo? Hazme ese favor. ¿No? Gracias. Ya está. Cámara. ¿Has dejado 10 plátanos para ti? He dejado tantas cosas. ¿Dónde el plano de Donkey Kong? ¿Qué plano? Estoy mintiendo. No hay ninguna. Ninguna en absoluto. ¿Verdad que sí, Lanky? ¿Cómo salgo de aquí? Una pregunta retórica. Creo que estoy atrapado. Y así murió Lanky. Atrapado. ¿Por qué hay monedas de Diddy Kong aquí? Tripa se le ha roto. En esta zona. Creo que esto es la salida. Vale. Por esta vez, Lanky sobrevivió. Comiéndose sus propias heces. Y después de 3 semanas. Escapó de la cárcel. Ah, no. Esto es para flotar. Pero ¿para qué flotar? Podrándome tirar para abajo. Tengo que hacer esto de día. Definitivamente. Estoy perdiendo el tiempo aquí. Pero bueno, ya que estoy. Voy a golismear por esta zona. ¿Cómo te queda el juego? ¿30% tal vez? ¿Un tercio del juego? Más rico que un tonto. Espero que no me haya dejado ninguna plátano por aquí. Pero vamos. Es inevitable. Y algo me dice que tengo que cambiar a Diddy. Más claro que el agua. Una pregunta. ¿Hasta dónde podré llegar convirtiéndome en globo? Oh, Dios. Este de transporte. Esto es útil. Soto porque tengo que hacer esto de día. Voy a venir de día. Es evidente que aquí no hay nada que hacer de noche. No se me ha perdido nada. Vamos a hacerlo de día y vamos a dejar de perder el tiempo. Pero dejaremos de perder el tiempo perdiendo el tiempo con Diddy Kong. Y seguro que no se me olvida por qué lado me venía. Tírale. A ver. Uy. Oh, Takari. Ya está. No hay ningún nada. En ningún barco. Nada. Me queda menos que... 40% pero porque cuenta los cienes por cienes de todo. Me queda en este nivel y dos más, tal vez. ¿No? Más las cosas de fuera. Yo qué sé. Me queda muchísimo. El juego es interminable. No se acabará nunca. Diddy Kong. Aún queda bastante potasio. Por el potasio no os preocupéis. Me cago en. Si no encima he cambiado sin querer. Vuelvo a subir. Por el ansia que me ha podido. Vale. Por el uno. Por aquí. Y ya que estoy, hay plátanos gratis. Madrita sea. ¿Cómo puedo rechazarlos? Vale. Un momento. Un momento. El D.D. podría haber subido más fácil. Pero si puedo volar es por algo. Si puedo volar es que hay alguna cosa arriba de algo escondida. Hay que subirse a todas las cosas. Necesito más cristales. Ya que estamos y por no dar dos viajes. Voy a irme por aquí flotando. Solamente porque puedo. O tal vez no podía. Fíjate de cosas. Pero es por aquí el sitio. Sí. Y estará todo abierto. Espero. Buenos días. No me habrán cerrado sitios por haber venido a estos sitios ahora. Vale. Diddy Kong. Es el único tonto que no mata al suyo. Es el único tonto que no ha matado a su tío de pelo azul. Pues empecemos a entregar. Ya que estamos. Me falta el de Lanky. Pero bueno. Esto es lo que necesitamos. Con otra banana para la colección. O algo así. Y activa cosas de forma aleatoria en combinaciones que todavía no hayamos visto. Fantástico. Maravilloso. Estupendo. Oh banana. Y así cuatro veces más. Incluso cinco eventualmente. Pero ya que estamos las entregamos. Ya que estemos las entreguemos. Y ahora con todo menos con Lanky. Porque es un perdedor. No te emociones Lanky. No te iba a coger. Ya lo he dicho veinte veces. Esto es lo que necesitamos. Con otra banana. Esto ya lo has visto. Pero puedes saltar el vídeo. Yo creo que no. Bien. Estupendo. Estupendo. Oh banana. Por lo menos aquí dejan entero el oh banana. No como todas las últimas veces. Que me han dado. Automáticamente bananas. Hay que dejar siempre el oh banana. Y todo no habla de reciclar las mismas animaciones una y otra vez. Porque ya las hemos visto todas. Ahora está poniendo de dos en dos. Para que parezca que es distinto. Esto es lo que necesitamos. Con otra banana para ti. Supongo. Tal vez. Ya se os queda a la mitad del nivel. O tal vez puede que más. No sé si me dará tiempo a terminarlo. Espero que sí. Llevo unas cuantas bananas doradas. Por ahí ya cogías. Que es que no. Cogías la mayoría están. Planos. Qué bonitos todos los planos. Y qué útiles. Y cómo los entiendo todos. Absolutamente. Y donkey. Y luego tengo que cambiar a Diddy otra vez. O sea que esto ha sido inútil. Pero bueno. Bla 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 bla. Bananas. Y planos. Y para qué sirven los planos. Qué más da. Para conseguir más bananas. La última partida también era como una fábrica. No recuerdo este juego. A partir de aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuántas ganas tiene el juego? Doscientas una. Seguro. Vamos. Tengo grabado fuego en la memoria. Diddy. Demos la vuelta más larga porque sí. Y vuelve conmigo. No podía entrar de día en el tejado. Afortunadamente lo he hecho ya. Todas las partes tienen sitios que sí y que no. Disculpa. Detrás de la casa. Hijo de perra. Menos mal que he mirado. Donkey Kong tengo que venir después a detrás de la casa. Detrás de la casa me han escondido algo. Malas personas. ¿Lo veis? ¿Cómo son malas personas? No puedo entrar dentro de los sitios salvo que sea de noche. Pero por fuera hay sitios para entrar también por fuera. Y te guía ahí de noche. Y crepúsculo. Ya que estoy Donkey Kong. Por favor coge tu cosa de coger. Siempre le doy para lo que no es. Fantástico. Ahora es cuando. No. No hay hadas. Deja de pensar en las hadas. Diddy tenía más cosas por aquí fuera creo recordar. Tenía que volver. No. Tenía que llegar arriba de ahí. Y había unas cuantas monedas también. Puedo entrar por debajo. Eh. ¿Por qué no? Volvámonos locos. Vamos a innovar. Pasemos por debajo. Eso sin querer. Pero nunca viene de más. Nunca está de más un solo de guitarra de forma aleatoria. Cuando entras a un sitio nuevo. Es de buena educación tocar un solo de guitarra. Si tienes guitarra así a mano y puedes. Pues tú hágate un solo de guitarra. Es de buena educación. Aquí tengo que entrar con Donkey y con Tini. Y con todo el mundo menos con Diddy. Vamos. Tengo una puntería que no es normal. Y con Chunky. Y con Lanky tiene monedas. Y esto es para Chunky definitivamente. Maravilloso. Afortunadamente hay un cambio de personaje. Y el barril no recuerdo para qué era. Lo podía coger. Donkey Kong le vendría bien ser invencible aquí. Vaya me pincha aunque esté parado. Y eso es para ser pequeño con Tini. Vale. Pues cambiemos a todo el mundo menos a mí. Todos menos Diddy. Pero matemático. Toma unas cuantas monedas Lanky. Ya está. Creo que no tienes nada más que hacer aquí. Pero el caso es poner algo para que ya merezca la pena cogerse a Lanky. Me coge a todo el mundo menos el que me cogió. A la Tini. ¿Dónde estaba lo de empequeñecerse? Ahí arriba. Pero antes había aquí un interruptor. Pero es para Donkey. Para Donkey. Vale. Donkey tiene que tener casi ya todo. Una vez que haga lo suyo aquí. No tiene que haber malgastado tantas cosas de cristal. De cristal. 101 monedas. Me sobran. Un millón. ¿De qué? ¿Dónde estoy? Se parece demasiado. Es como entrar en una realidad paralela. Alternativa. Digo. Estoy en el mismo sitio donde estaba. Pero no. Es distinto. Y irrompible. Vamos a golinear. El caso es coger los plátanos. Pero esto tenía que ser de noche. No puede ser de otra forma. Por supuesto. Chunky puede pasar aquí. ¿Cómo? No lo sé. ¿Puedo ser pequeño aquí? ¿Para qué? No lo sé. Seguramente después de romper esta caja. Con Chunky. Siendo pequeño con Dini. Hay algo ahí. Pero el caso es que lo tengo que hacer de noche. Y he venido aquí para nada mayormente. Y he venido aquí para nada mayormente. Bueno. Por lo menos con Donkey podría hacer algo. Y con Chunky tiene que haber alguna forma de pasar aquí. No se me ocurre cómo. Pero tiene que haberla. Una cosa. ¿Os habéis dado cuenta de un detalle? No hay ni un puñetero cristal en esta zona. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo salgo de ahí si no es de noche? No, en serio. Estaría muerto. Jodido. Para siempre. Forever. Creo que me podría haber quedado atrapado ahí perfectísimamente. ¿Cómo? Chunky. Te necesito creo. Bueno, una cosa. Te necesito creo. Espero que pueda abrirlo así. No sea con un botón sabe Dios dónde. Como por ejemplo fuera donde hay una puñetera cabeza de Donkey Kong. Vale. ¿Qué coño hago con mi vida? Ya que estoy. ¿Puedo coger los barriles? Bien. ¿Debería dejar el barril aquí tal vez? Bueno, es una cosa que hacer. Hay tres barriles. Dos barriles. No sé contar. Los estoy poniendo por hacer algo con ellos. Pero no sé qué hago con ellos. Y ya me cojo a Donkey Kong. ¿Y cómo paso a la zona de Teenie Kong Chunky? La puerta estaba cerrada. ¿Se da solo de noche? Pensaba que había entrado a todos los sitios que podía de noche. Pero es evidente que no. ¿Vamos a darle al botón? Vale. Por lo menos los barriles siguen en su sitio. No han cambiado. Ni creo que me ha pensado que tiene algo que ver con algo. ¡He abierto una puerta! No lo puedo creer. Y ahora... ¿Uno, dos o tres? Antes de nada. Y con carácter prioritario... Fallar veinte cocos. Me quedan cinco plátanos solamente. Pues uno, dos y tres estaré hecho para tontos. Primero uno, luego dos, luego tres, ¿no? ¿El puzzle más sencillo del mundo? Fantástico. El uno era malo. Pues el dos. O sea, ¿no? Hay tres opciones solamente. Dos. Tres, uno. La combinación que me acabo de inventar. Es probar. Pues dos, uno, tres. ¿Se podrá repetir un número? Porque ahí entonces la hemos liado. Dos. Uno. Y tres. Por ahora todo me indica que no hay que repetir nada. ¡Ja! Vale, busquemos un nuevo ángulo en la vida. Seguro que la solución está a simple vista. Dos, uno, tres, dos. Fantástico. Es que no falla. Dos, uno, tres, dos. Lo pone ahí. Tenía que haber mirado antes que nada. Pero tocar palanca de forma aleatoria... Siempre es la respuesta. Si no, honestamente creo que hubiera probado el dos después del tres. O sea que... Lo hubiera resolvido al azar. ¿Eso es un tres? Dos, uno, uno, tres, dos. Eso explica todo. Juego con la verja. Casi me la lía. Dos, uno, uno, tres, dos. Eso explica las múltiples descargas eléctricas y la terapia de electroshock que me llevan dando. Están domesticando al mono. Están viendo a ver si consigue que aprenda a hacer rutinas simples los científicos estos a base de electroshock, como siempre. Tres, dos. Estamos como bien perdidos. A ver cuánto tiempo tarda el mono en conseguir las bananas, pero... A ver cuánto tiempo consiguen los elefantes en conseguir... O no, eran los osos. En conseguir, yo que sé qué mierda sea la comida. O sea que es los monos. Todo con monos. Eso no me ayuda. Noche, vuelves a vengarte de mí por algún motivo que no comprendo.